a estas fechas es que vamos a ver no creo que me fui por la lógica por la lógica donde modo tranquila de un modo y no por favor mira esa palabrita ponete esa vaina si me cantaron una canción del moño colorado esa es la vaina que se tiene la gente tiene mucho tiempo libre bueno acá están mis pronósticos considero que entre maratón versus lobos a gana maratón ok vida real españa gana real españa muy bien mucha fe en este torneo real sociedad victoria creo que gana victoria por nazar exactamente genesis olimpia aquí me la aquí me la estoy jugando arriesgado aquí me la estoy jugando pero es que quiero salir ya de lo lógico pero sí pues sí por eso te digo pero dijiste antes de presentar la pantalla que te había ido por la lógica si la lógica lo primero sólo fue uno porque el otro monta volante por lo menos tres resultados extraños menos tres resulta mira que gane real españa raro 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 que tiene real españa ya lo vamos a discutir que gane victoria a real sociedad me parece extraño y que él se roba victoria aquí le ganó victoria el torneo pasado la victoria tiene que preocuparse más por el tema el descenso y con 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 y va a ser un va a ser y va a ser un tiempo para que los pronósticos de ella ganas de molestarlas hoy está diego vázquez también por por el tema de victoria por por gracias a victoria está hoy llegó a donde en motagua que se echaron a vigeván y después lo digo vamos con el otro porque aquí ya me están cuestionando todo y vamos entrando en calor vamos a ver qué dice rally maradiaga bueno los pronósticos estos pronósticos son abrazados con la lógica también hasta la lógica acá y estoy yo acá entre palaces y hasta la lógica mira estos son los pronósticos si usted quiere apostar este fin de semana y ganar siga estas indicaciones maratón lobos gana maratón evidentemente vida real españa mal empate mal empate empate pero lo decís porque juegan en la ceiba si porque lo y porque los dos también les falta bastante en parte y casi me atrevo al cero a cero real sociedad victoria ya van a real sociedad gana real sociedad un proyecto más inventado génesis olimpia gana el olimpia motagua sin delanteros y en motagua si no va a jugar ni con aumenta y ni con rubilio jason la verdad me guía vamos sigamos para la gente que no va a jugar es que para la jornada uno no va a jugar ni se sabe rubilio al final ustedes que andan en la fuente yo creo que eso está está complicado que tiene jorge fermán que tiene jorge fermán vamos a ver pues yo creo que también un poco la lógica también coincidimos te vas a molestar creo con el del real españa también bueno para mí gana maratón sin duda y ya desde ahí el logo de la upn se empieza a complicar porque el tema del descenso va a estar bravo no quiere me parece que vida y el real españa empatan vida es una incertidumbre total y lo del real españa todavía hay que verlo no sé qué vaya a pasar con las contrataciones no sé si falero tengo una varita mágica y comienza a carburar la máquina de entrada al menos empata real sociedad victoria en tocó a cancha brava para jugar para cualquiera génesis olimpia pues ganó limpia y aunque no estén a un mendy y rubilio que no va a estar en todo el torneo gana motagua tiene con que ganar motagua a pesar de la falta de los atacantes estelares o del atacante estelar en este caso ok ahí cambiamos el resto de la sociedad que está un poquito más cimentado el proyecto de el arranque cuesta si imagínate que te imagínate que el carro sea nuevo te cuesta más el arranque pero cuando tenés un buen conductor depende el piloto un carro malo pero ese carro no terminó arreglado a mí me gusta regular ese carro no y victoria pero yo creo que empatan para iniciar los dos firmas el empate no salen nos veremos aquí el lunes palacés y nos vemos palacés se también ha hecho sus pronósticos vamos a ver porque palacés es un hombre es un hombre sensato él no mete sentimientos él siempre se va por la vía de la neutralidad cuando el inter ahí no puede bueno antes del de pala porque no les digo que les preocupa acá cuando ven objetividad vamos a ver uno que el tercer objetivo pero que lo tenemos que mostrar el actor con el que está comparando jimmy y si fue lo peor así él fue jimmy no te pareces a bradley cooper de verdad te lo digo con todo el cariño en la barba no 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 te pareces a valer vano sano no sé quién se sacó eso en la página de deportes una locura yo estoy con la duda si jimmy fue el que lo dijo no sé quién fue el que no fue jimmy conociendo allí me fue jimmy se conoció el propio y pudo haber sido extraño que le haya puesto empate este partido sabiendo su afinidad ahora por los lobos no al contrario al menos un empate que saque gana real españa envenenado como dice juan carlos pineda gana gana real españa bien jimmy real sociedad victoria empate pero coincide con vos miran en el génesis olímpicos y yo pensé que estaba entiendo muy bien jimmy ahí la verdad que sensato si me ha gustado ya cambiamos ya ahora sí me ha gustado usted le sobra el dinero usted le sobra el dinero que tiene mucho dinero dice yo quiero perder dinero apostando este fin de semana sin estas indicaciones a mí me han dicho el consejo que cuando jimmy pone un pronóstico vos hagas lo contrario pero por supuesto vamos ahora con otros los pronósticos ángel hernández que me comentan que anda buscando otros estilos de peinados en el salvador entonces no está hoy en el programa en el cuscatlán viendo a messi anda por allá viendo viendo a messi dijo que ganaba maratón que gana real españa que gana real sociedad bien que gana olimpia y que es más lógico yo creo que este es lógico de todos realidad no sé no sé es difícil de su objetivo que imagínate gana maratón él le pone a los grandes prácticamente empate no se complicó le apuntó a los grandes la mayoría quienes han puesto que dan a motagua solo vos has dicho que dan a motagua y yo también llevamos 2 y 2 3 3 2 vamos con el de cruz también el pronóstico de nuestro compañero néstor también nadie le ha dado de triunfo a los lobos hasta el momento vida real españa gana real españa real sociedad victoria gana real sociedad de empate también de la capital es que nosotros apostamos mucho entonces la experiencia de como uno pestañea y le cambian no yo creo que porque lo movieron gana real españa y eso de génesis eso de génesis olimpia ese empate de qué bola mágica lo sacaron yo necesito argumentos porque eso no lo ve nadie gran éstor es muy bueno para los pronósticos sólo te voy a decir ok de dónde sacas argumentos para que génesis que no le ganó ninguno de los cuatro partidos al olimpia el torneo anterior se enfrentó cuatro veces y las cuatro veces se le pelea no de dónde sacas argumentos para ese empate el tema de trabajo que lleva lleva olimpia por ahí se fueron de vacaciones se casaron y por ahí puede ser la selección sólo lo limpias así y funciona están celebrando todavía por ahí no puede agarrar desconcentrado por favor no es un equipo que juega de memoria bueno ahora sí vamos con el de antonio que no lo quieren sacar no me pusieron fotos mira ese es terrible como ese no es antonio antonio de blanco pero rubio qué pasó mira antonio no hay foto entonces ok se pusieron el logo de la guacamaya no esperen que mucho mucha calidad tu foto antonio por eso no cargó pero si vamos a resultados de la sensatez de acto haciendo la maratón maratón yo creo que le gana lobo yo creo que aquí no habría sorpresa real españa si siento que tomando en cuenta la situación que vive el vida podría sacar ventaja a pesar de que juegue en la ceiba yo le daría ese voto de confianza real españa real sociedad empataría con victoria creo yo una cancha difícil y real sociedad hizo un gran torneo no sé si va a poder emular lo hecho el campeonato pasado pero victoria con salomón nazar me parece que puede emparejar en ese sentido gana olimpia yo creo que ahí no hay ninguna duda y fíjate que yo le puse a motagua aún tomando en cuenta el tema de los delanteros yo creería que estoy entre un empate un gane pero yo creo que si hay un equipo que va a ganar en ese partido sería motagua entre los delanteros estelares o sea él no ve una victoria de potro o sea que a olancho no le das posibilidades para sacar un empate en el nacional aunque si uno revisa la estadística potros tiene buena estadística contra motagua ha venido a sacar buenos partidos de acuerdo ya estaremos viendo más adelante el balance histórico entre estos dos equipos fernando romero que por cierto anda en olancho imagino que viene con las bolsas cargadas de muchas cosas porque fernando así es cuando va blancho el pronóstico gana maratón claro gana real españa empate real sociedad victoria gana olimpia y empate hemos estado interesantes esto de fernando que es interesante pero está interesante que cambio lo cambió en el grupo y borró el mensaje en el chat y después lo volvió a poner pero lo que pusimos todos y luego lo cambió hay un grupo del programa vamos a vamos a seguir que estuvo cumpliendo años y me imagino que hoy no pudo llegar al programa porque celebró demasiado maratón lobos gana maratón y de real españa gana real españa real sociedad le pone al bien 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 victoria no hay no está bien está secado excelente está súper secado demasiado amor mucho de la jaiba no genesis olimpia gana olimpia y motagua también apuestan por él muchos empates en este duelo pero la mayoría creo que vamos casi similares como los cinco partidos también hay varios de nosotros que pusieron empate en olimpia genesis y el motabo lancho de ahí creo que estamos estamos todos en la producción en la producción también hubo pronósticos y una de nuestras productoras a ida perdomo que me comentan que está loca yo no sé lo que la instrucción porque 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 vean para que vean ustedes el triunfo lo que tiene ella lo último esto no lo digo yo a ida esto me lo están diciendo al ancho culpa mía gana logos gana españa gana real sociedad gana olimpia y gana lancha mira aquí yo no sé si va a pasar porque estadísticamente algún empate va a ver lo tomamos como la producción no porque yo yo creería que yo creería ponerle ahí pronóstico de a ida porque no es la producción implica a flex que está detrás de cámaras a dougui que está haciendo caras allá a don alex que está una locura roberto a gente llena de fútbol que está diciendo no me pongan a mí la firma de la producción que son estos muchachos que ponele a ida lo estamos tomando como producción que ella es parte y es la que representa yo no digo que no ponga los las locuras de ida sino que no le pongas producción claro correcto porque aquí hay gente molesta enojada ahora la cuota de ser altísima no se gana luego violancha ese puede ser arriesgado falta alguien acá para que nos dé su pronóstico limber por favor limber vamos a ver si de acuerdo con locos ácidos y los nuevos para limber es un empate empate está de acuerdo con jimmy un punto valioso para lobos inicial valiosísimo ajá está tiene enfrente un buen tiene dirigiendo a lobos un buen técnico ramo maradiaga comparto pero para mí es un empate para mí un empate vida real españa vida real españa gana real españa bien real sociedad victoria gana real sociedad que don jairo sigue ahí me encanta de técnico a mí un buen técnico olimpia olimpia gana olimpia y motagua olancho a gana olancho y la locura gana potros gana potros en el nacional en el nacional por la falta de no tiene contundencia ahorita motagua en el ataque jason no es un centro delantero eso no hay alguien que defina y motagua hoy por hoy por lo menos en estas primeras pero se puede defender bien y empate mira olancho olancho ha venido a hacer grandes partidos acá y le ha venido a ganar a cada moto bueno regresa el beto y tiene y tiene humberto rivera que conoce al dedillo a todos sus jugadores un técnico que que ha manejado muy bien este equipo hay tienen buenos argumentos para mí con beto rivera otra vez y vuelve a esa mística que para mí ese va a ser el batacazo en esta primera jornada bueno el triunfo de olancho estos fueron los pronósticos el descendido va a invitar la cena el día de mañana el cuando el lunes así como lo hizo witty que cumplió y porque descendieron en cada jornada el que quede último invitar y así lo vamos a ir hay hay dos candidatos serios a eso y son jimmy y a ida pero serios pero serios candidatos bueno